Hermano Puertas, ¿Puede un matrimonio tener intimidad y al final dormir en camas separadas? Pueden, pero no deberían. Yo soy casado, 52 años al lado de mi olfa, y yo quisiera dormir toda la noche apretadito de mi olfa. Las demás cosas, cada pareja actúa a su manera, pero lo correcto es que lo que Dios juntó no lo separe el hombre.